Amigos de EXA TV, el día de hoy me encuentro muy feliz porque estoy aquí con mis hermanitos de Timo. Un aplauso, por favor, y atrás todos de Timo. ¿Cómo estamos? Yo estoy muy bien. ¿Ustedes cómo están? ¿Qué tal, México? Muy bien. Estamos muy felices. Cuéntanos un poquito de lo que andan haciendo ustedes ahorita aquí en México. Pues, acabamos de sacar una canción que se llama Super Poder. Una canción muy especial. De hecho, habla de nuestro niño interior. Y es casi como una conversación con ese niño interior y todo lo que extrañas de tu infancia. Entonces, estamos muy felices por ese lanzamiento. Y, además, tenemos concierto aquí en Ciudad de México en noviembre, en el Metropolitan. Pero no solamente vamos a estar en Ciudad de México sino también en otros estados de aquí del país. Y tour por Latinoamérica y España, ¿verdad? Sí, vamos a ver. Entonces, vamos a hacer nuestro tour Conquistar el Planeta. Vamos a ir a 16 ciudades. De esas 16 ciudades, 3 son mexicanas. Que son Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey. Vamos a estar en Monterrey en el Show Center Complex en Guadalajara en el C3 Stage. Y aquí en el Metropolitan. Las boletas están en tibomusica.com y va a estar tremendo. Pues, el año pasado como que por primera vez salimos de nuestro país. Fuimos también como a unas 15, 20 ciudades. Pero tal vez era una gira que recién habíamos hecho por primera vez. Esta ya es como mucho más pensada sabiéndote y recopilando toda la experiencia del año pasado. Y por eso nos emociona tanto estos conciertos que se vienen. Van a estar una chimba de verdad. Porque me parece que vi por ahí que la gira, perdón, empezó justamente en su país. ¿Verdad? Así es. Fue una fecha del año pasado. Y este año se vienen con todo en Latinoamérica y España, ¿verdad? Ah, tienes claro. Exacto. Actualmente hacemos eso, pues somos como al revés del resto de grupos. Siempre hacemos como el concierto en Bogotá primero y luego lanzamos la gira del resto del mundo, pero sí. Oigan, pues miren, por ahí me dijeron que traen una guitarra. Sí. Así es. ¿Nos podrían regalar un cachito de lo que nos esperamos en el concierto? Este es súper poder para toda la gente de EXA y para TIBRA. Muchas gracias. Quiero volver a creer en nada de senderos y en sueños gigantes. Y que nunca habrá nada más importante que estar en familia un domingo en la tarde. Quiero volver a creer que la gente es buena, que nadie te miente, que uno ya es viejo cuando tiene veinte, que no hay un dolor y un helado no sale. Si pudieras coger mi super poder, sería volver a creer. Un aplauso por quienes se lo merecen. Oigan, pues muchísimas gracias primero que nada por estar aquí en EXA con nosotros, por regalarnos un cachito de lo que están haciendo que sinceramente y muy personalmente a mí me gustó mucho. Felicidades. Espero yo estar ahí en esos conciertos. Bienvenidos a México. Felicidades. Y algo que tengo que decirle a nuestros amigos de EXA. Toda la gente de EXA que nos ha escuchado o incluso si no nos ha escuchado. Nosotros somos Timo Banda Colombiana. Toda la información está en nuestras redes. Timo Música y los queremos, los amamos. Besos en órdenes. Allá nos vemos. Gracias. Todas las fechas en su Instagram. Los pueden checar. Que vayan a escuchar esta nueva canción. Se llama Super Poder. Ya está disponible en todas las plataformas. Amigos EXA, seguimos con más contenido aquí. Por favor síguenos y nos vemos con más contenido aquí en EXA TV.